Buen día, hoy os traigo un vídeo muy de 2010, 15, que es el tag del novio. Cuando esta mañana le he dicho a Oscar hacer este vídeo, él no sabía ni siquiera qué vídeo es. No. Es como los 50 cosas sobre mí o el Draw My Life, vídeos de la época. El tag del novio es un vídeo en el cual consiste en unas preguntas, creo que son 20, ahora las he buscado por internet. Y en este tag vamos a ver cuánto me conoces, no sé, pero ahorita un poco a prueba. Tan, tan, tan... Sí, así que no me enrollo más y empezamos. No me esperaba que fuera de eso, la verdad. Vale. Empecemos. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Es fácil, el 2 de julio. ¿Y cuándo es nuestro cumpleaños? No tenemos fecha. No, vale, no tenemos fecha. Y tampoco lo sé. El 18 de noviembre dijimos. El 13 de noviembre creo que dijimos. El 13 de noviembre. Bueno, ¿color favorito? Eh, vale, a ver, yo diría el negro, la ausencia de color. ¿Cómo va a ser el negro? Si últimamente te digo que intento no vestirlo de negro, intento evitar el negro por todos lados. El pistacho. La decoración en negro no me gusta, en plan, no me gusta el negro. El verde, pistacho. ¿No? ¿Cuál es tu color favorito? A ver, siempre he sido el turquesa o el azul así clarito. ¿Tampoco te he visto mucho de turquesa? Pero no es lo que viste, es mi color favorito. Pero yo creo que el verde también me gusta mucho. Yo creo que sí, el verde, el turquesa, el lila, el lananja, muchos menos... No me equivocas. De momento, Oscar, estás suspendiendo, ¿eh? No, hombre. Y tu color favorito yo creo que es el negro. Pero es que el negro es la ausencia de color, entonces no vale. No es la ausencia de color, es la suma de todos los colores. Depende si es en pintura o en luz. ¿Película favorita? ¿La tuya? Sí. La tuya es los Goonies. No, esa es la de mi infancia. No sabes cuál es mi película. Sí, Apocalypse Now. Una cosa, soy la mejor novia del mundo. Tu película favorita. La tienes que saber, o sea, soy muy pesada con él. De hecho, creo que nunca la... No, sí, la vimos juntos una vez que estaba enferma, yo creo. Pero la la hice solo una vez juntos. Eso también es una red flag, que tenemos que verla más. ¿Titanic? ¿Qué? ¿Desayuno con diamantes? Es verdad, desayuno con diamantes. Es que no me acuerdo, estoy espeso hoy. Oscar, si te miras el 50 cosas sobre mí que tengo en mi canal de YouTube, cantando, de la época de... Que sí, que sí, si es desayuno con diamantes, sí, yo me acordaba. Si le he dicho en otra pregunta, creo que con tu hermana la dije, desayuno con diamantes. Claro, es que hicimos un vídeo de quién me conoce mejor y ganaste tú, ¿no? Gané yo, sí, pero hoy estoy espeso. ¿Mi serie favorita? Fácil. Sexo en Nueva York. Muy bien. ¿Y la mía? Ah, ¿qué? ¿Serie? Sí, serie. ¿Los Soprano? Es que... No. Sí que es Los Soprano. No, no es Los Soprano. Ahora es mejor, ¿cuál? Este sería más barrio. Es la que he visto más, seguramente, Los Soprano. Stranger Things. Ah, seguro que no. Recientemente la he acabado. Ah, hombre, obviamente, es Better Call Saul. Correcto. Sí, ahora me ha venido. Vale, apodos. ¿Qué apodos la gente me pone o qué apodos tengo? No tengo muchos, la verdad. Yo no tengo ni idea de qué apodos te ponen la gente. Mi madre, ¿cómo me llama? ¿Cómo te llamas? Sí. Alex. No, cariñosamente me llamo de otra manera. No sé, no me acuerdo. Lalix. ¿Lalix? ¿Lalix? No lo he escuchado nunca, nunca llamarle Lalix. Pues sí, me llama así a veces. ¿Y el mío? Osquitar. No. Bellerín. Eso seguro que no, tío. No, sí, Manín. No, que no, que no. Manín es tu apodo. No, hay otro que sabes que es mi apodo o que me llamaban un hombre adolescente y... porque era muy blanco. Ah, Copito de nieve. Copito. Sí, Copito, sí. Es verdad. Vale, rápido. ¿Cuál es el nombre de su primera mascota? O sea, de la mía. Fumi. Muy bien. ¿Alguna vez he ido al hospital? ¿Por qué? Sí, muchísimas veces en tu vida. O sea, no sé. ¿Qué pregunta es esta? Next. Next. ¿Dónde nos conocimos? En un bar de gracia. ¿Cómo no vas a saber esto? Ya, ya, si no sé eso, tengo problemas de memoria. Primera impresión que tuviste de mí. Un poco pija. ¿Qué? No esperaba para nada esto. Sí, pues sí, ya te lo dije. Creo que te lo dije. Vale, pero porque el día que me vio venía de un evento, iba súper arreglada. Sí, por eso dije. Iba con camisa. Tampoco hablamos mucho. Yo creo que te ofrecí mi chaqueta y poco más. Sí, cierto. Este en otro vídeo lo tenéis todo explicado. ¿Dónde fue nuestro primer beso? En un karaoke. ¿Apoyas tu pareja en todo lo que se propone? Sí, sí. ¿Odias a algunos de sus ex? No. ¿Cuándo fue nuestra primera cita? Al día siguiente de conocerte. Sí, la verdad es que fue todo bastante rápido. ¿Dónde fue? En un karaoke. ¿Cuándo conociste su familia? Creo que vinieron a verme a la obra de teatro que estaba haciendo yo. Sí, o sea, la cosa es que llevábamos literalmente una semana saliendo. Una semana. Y me acuerdo que fue un día que Oscar estaba haciendo una obra de teatro. Yo lo conocí cuando estaba haciendo una obra de teatro. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui a verle fui yo sola a la obra. Luego, al cabo de una semana, hicimos un evento de Hugh en un estudio de tatuajes. Sí. Y vinieron a verme a mí. Y ahí les dije, oye, ¿queréis venir esta tarde a una obra de teatro? ¿Qué hace Oscar? Mi amigo. Porque no les dije que era mi novio. Les presenté como Oscar. Pero algo se intuía. Sí, se lo intuía. De hecho, mi hermana me dijo en plan, ¿qué, qué? ¿Tienen alguna rutina juntos? Rutina, rutina es dormir. Dormir. Sí que tenemos. Jugar al parchís. Ah, jugar al parchís. Jugar al parchís es una de las rutinas. Mientras comemos. Sí. Mirad que no hay quien viva. ¿Odían a alguien en especial? No entiendo esta pregunta. Que si odiamos a alguien en especial. ¿Conjuntamente? Bueno, conjuntamente o separadamente. Bueno, yo intento no odiar. Yo no odio a nadie, la verdad. ¿Quién dijo primero te amo? Yo creo que yo. Yo no me acuerdo. O sea. Creo que yo. Esto es fatal, pero no me acuerdo. Vale, y ahora ya. Se han acabado las preguntas. Me parece que esto es como muy corto. Porque antes los vídeos de YouTube eran más cortos. Tengo la sensación. Pero he encontrado otro link que pone 100 preguntas para saber si mi novio me conoce bien o no. ¿Cómo me describirías en tres palabras? Yo quiero hacerte esto a ti. Vale. Yo describiría a Óscar como tranquilo, despreocupado y bueno. All right, me gusta. ¿Y tú a mí? Sincera, bueno, rey, tremenda. Sincera, que es lo que me gusta. Leal, que es lo que me gusta. Sincera y amorosa. ¿Qué sabe mi tinta? O sea, cariñosa, ¿no? Cariñosa, sí. Vale. ¿Cuál es mi plato de comer favorito? Pasta. Sí. Sí, sí. No queda muy guay decirlo, pero sí, la pasta en cualquier formato, cualquier tipo, pasta. Sí. Siempre que decidimos qué comer y tal, suele ser pasta para mí. En todos los tipos, menos los espaguetis, que no me gustan porque no los sé masticar. Y tú, tu plato favorito es la carne, entre cot, carne como más cruda y más carnívora, mejor. Correcto. ¿Y cuál es mi postre favorito? El tuyo son los pequeños de Nutella. Y el tuyo, cheese, que quita Nutella. Muy bien. Bueno, realmente no. Mi postre favorito es la manzana con lima. Sí, la manzana con lima y pinot butter. El alimento o bebida que simplemente no tolero es... El tuyo. En general, la carne cruda. La carne, la piña... La carne cruda no la toleras. Y tú, ¿no te gusta de comer la pera? La pera. No me gusta la pera. El lugar del mundo que más ganas tengo de conocer es... O sea, si yo pudiera irme de viaje ahora mismo a un sitio... A las Maldivas. O Hawái. Sí, me parece algo así de luna de miel. Y tú, Chicago. A ver, no, pero que me gustaría conocer. Ah, conocer. Que no haya conocido. Ya he estado en Chicago viviendo, así que... ¿Japón? A mí, ¿japón me gustaría mucho? No. ¿Cuál? No lo sé. Quizá me gustaría más Canadá. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de mi cuerpo? ¡Tu culo! Yo diría que es tu cara, porque eres muy guapa. Yo creo que lo que más me gusta de mí son mis labios. No me gusta porque siempre están secos, pero de forma sí que me gusta. Y a ti, de tu cuerpo, lo que más te gusta es tu cuerpo, yo creo. ¿Tus cejas? No. ¿Tus brazos? No. ¿Tu mullet? ¡Correcto! ¿Sí? Sí, mi pelo. Es lo primero que he pensado, pero luego he dicho nada, porque eso no es tu cuerpo, es tu pelo. Es mi pelo. Bueno, vale, sí. ¿Y qué es lo que más me gusta de mi personalidad? ¿Lo que más te gusta a ti de tu personalidad? Sí. Pues que eres leal. Creo yo, ¿no? Yo creo que lo que más me gusta de mi personalidad es que tengo como unos valores muy marcados. Aunque a veces eso implique quedarte sola porque eres como muy exigente con los valores que pides a los demás o a ti mismo. ¿Y yo? Y yo creo que lo que más te gusta a ti más de tu personalidad es que eres muy tranquilo. Correcto. A mí es lo que más me gusta de tu personalidad. O sea, yo te envidio muchísimo. O sea, Oscar es capaz de estar tranquilo. Y a mí eso, para mí eso es el éxito. Estar tranquilo con la vida que tengas, da igual. Estar tranquilo, estar en paz contigo con la vida y con los demás. Y Oscar es muy así. Es muy como... Sí. Pienso que mi peor defecto es... ¿Tu peor defecto? Lo que pienso yo. ¿Cuál es? Que a veces eres demasiado emocional. Es una virtud y un defecto a la vez porque me gusta ser así. O sea, soy muy emocional. Soy cáncer. Pero no, yo creo que mi peor defecto es ser muy juzgona conmigo misma a veces. Como muy dura. Como que a veces soy como mi peor enemigo porque estoy intentando cambiarlo con terapia y tal. Pero sí que es verdad que soy una persona que cuando todo está bien y no hay nada de que preocuparse, mi cerebro se las apaña para buscar algo que me preocupe y sentirme mal por algo. Por ejemplo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer de trabajo un día y nos tomamos a ver una peli. Oscar la ve tranquilamente y yo en mi cabeza se pasan como 40.000 cosas que a lo mejor podría estar haciendo, que me falta por hacer, no sé. Eso es lo que no me gusta de mí y estoy tratando de cambiar con terapia a muerte. Y yo creo que tú piensas que tu peor defecto es... Yo no creo que tengas un defecto así como muy... Mi situación laboral. Pero qué va, si ahora se está pensando ir súper bien. A veces pienso demasiado en ello, no sé. Aparte de que trabajo en un montón de cosas. ¿Sabes cuál es mi animal favorito? Los gatos. Es que sí. Si no, no tendrías tres. ¿Y el tuyo? No lo sé. Yo creo que el tuyo antes, a lo mejor podría ser los perros, pero ahora que vives con tres gatos y estás enamorado de ellos, son los gatos. Sí, sí, correcto. Primero, que cuando yo conocí a Oscar era alérgico a los gatos y me dijo eso y yo pensé, vale, ya está, no será mi novio porque... No podrá vivir. Mi casa. No podrá vivir. Se va a morir. Pero la verdad es que a Oscar se le ha pasado la alergia. El primer día que vino a dormir aquí se ahogaba, no podía respirar y al cabo de unos... O sea, estuvo unas semanas tomándose como antiestamínicos. Luego llegó un día que a ella se le pasó la alergia. Yo creo que eso pasa bastante, que seguramente con otros gatos sí que tengas alergia, pero a los míos te has hecho inmune. Correcto. Y le aman y ahora cada día dormimos juntos todos. En mi cara. Sí. De hecho, los gatos aman a Oscar. Para mí eso también fue como una green flag que él se llevara también con los gatos y ellos con él. Para mí fue como súper importante. Es como si fueran mis hijos. Entonces, si tú no le caes bien a mis hijos, no me vas a caer bien a mí. Hablando de los gatos... ¡Lola! Para mí es muy red flag cuando la gente no se acuerda de los nombres de los gatos. Cuando, por ejemplo, confunden a Fued con Tofu o así. Es como, no, no, no. Si me quieres, tienes que querérnos a ellos también. A ver la pregunta esta. La de la serie. Me he equivocado en la serie. Mi serie favorita. No la has sabido mi serie favorita. ¿Cuál es? No es Better Call Saul. Es The Office. Bueno, sí, también la mía, sí. ¿Qué piensas que tenemos en común? Muchas cosas, yo creo. Somos los dos cariñosos. Creo que nos suelen gustar el mismo tipo de amistades. Lo que más tenemos en común y que hace que estemos juntos es los valores y que nos queremos y que nos lo pasamos bien juntos al final. Yo creo que somos muy diferentes como personas y yo creo que también eso nos hace estar bien el uno con el otro. Mirad qué buena Lola. Está empanadísimo. ¿El mejor concierto al que he ido es el LED? ¿Mita Rica de la Fuente? No, no creo. No ha sido ninguno de ellos. Sí que he ido. Ah, pues sí. En un festival. Mira, yo creo que el mejor concierto no es porque me guste más el grupo, sino porque lo bien que me lo pasé es el concierto de Crystal Fighters al que fui al Arenal Sound cuando yo tenía creo que 18 recién cumplidos. Me acuerdo que era muy pequeña. Fue como mi primer festival de la vida. Y ese concierto me lo pasé súper bien. Hicimos unos amigos ahí en el Arenal, nos pusimos en la parte delante de todo el concierto, me subieron arriba, las canciones son súper bailongas, entonces te lo pasas súper bien. Yo creo que Crystal Fighters fue... Me lo pasé teta. ¿Y el mío cuál crees que es? He ido a muchos conciertos. ¿El de Eminem? No. ¿Cuál? Es el de Method Man y Red Man. Method Man es el miembro de Wutan Clan y entonces en ese concierto Red Man, que es su compañero, me tiró la camiseta. Menciona uno de los momentos de la relación que pienses que me ha hecho más feliz. ¿Lo digo yo? Sí. Casarnos en Punta Cana. Ay, sí, es verdad. Es que hicimos una boda en Punta Cana, fuimos a Punta Cana hace un año con nosotros y una amiga, hicimos unos votos, fuimos a la playa al atardecer, vestidos de blanco los dos, mi amiga nos casó, fue muy guay y luego fuimos a tomar algo como de banquete de boda. De banquete, sí, sí. Y la verdad es que fue muy bonito, nos compramos unos anillos en un supermercado que se los rompieron al día dos. Sí, porque eran de plástico, sí. Sí, y otro momento bonito, me gustó mucho también ir contigo al BBK, al Festival de Bilbao en verano, porque fuimos mano a mano los dos y nos lo pasamos muy bien. Y vamos a hacer la última, ahora sí, la última. ¿Cómo nos imaginamos dentro de 10 años? ¿Te imaginas conmigo, sin mí, si estamos juntos cómo, separados cómo? Contigo pero más viejo y... O sea, dentro de 10 años yo tendré 36. Pues me veo bien, me veo aún con pelo, me veo contigo feliz. Con pelo, me encanta que seas lo primero que hayas dicho. Yo creo que me veo muy bien contigo dentro de 10 años. Una buena estabilidad económica. Yo idealmente nos imagino en una casa bonita, fuera de Barcelona, con los gaturris ya un poco creciditos, pero aún vivos, porque si todo va bien van a seguir vivos. Sí. Y con un perrito. Y en una casa muy mona. Y 10 años a lo mejor... Bueno, no, no, hijos no. Estoy planteando últimamente eso. Siempre he dicho que no quiero tener hijos, pero cada vez que se acerca más la edad me lo planteo más. Pero bueno, de momento es un no. Yo en el momento no. Pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Lo que sí que quiero es un perrito y no sé cómo se lo van a tomar estos. Creo que me van a odiar. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si queréis más vídeos juntos por el canal, dejadme en comentarios qué tipo de vídeos queréis, preguntas que tengáis, de los dos, lo que sea. Y nada, os dejo por aquí en nuestras redes sociales. Chao, chao. Chao.